Hola, ¿qué tal? Es para mí un verdadero placer saludarte. Mi nombre es Sid Castañeda y te doy la bienvenida a esta sección de video de BursatilFX. Y bien, en esta ocasión quiero hablar un poquito sobre la inactividad. Hace poco estuve recordando una frase de Warren Buffett que dice gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría de los inversores no pueden resistirse a la tentación de comprar y vender constantemente. Y leyendo esta frase, podrías pensar que es sencilla, pero realmente esconde una gran verdad. Muchas veces nosotros como traders o como seres humanos estamos acostumbrados a lo que nos muestra el mundo físico. En el mundo físico nosotros conocemos que hay una relación. Mayor trabajo igual mayores beneficios. Menor trabajo igual menores beneficios. Y esto es así en prácticamente el 99% de las personas. Para esas personas realmente aplica. Porque si alguien tiene un empleo y se dedica más, se aplica, trabaja más duro, muy probablemente el jefe o el dueño del negocio lo vaya a observar y le dé algún tipo de promoción o algún incentivo. O si una persona tiene un negocio físico y comienza a trabajar más duro, o se levanta más temprano, termina de trabajar más tarde, muy probablemente esto se va a reflejar también en mayores beneficios a la hora de ejecutar el negocio. Sin embargo, en el mercado bursátil o en las inversiones o en la especulación, como tú le quieras llamar, no existe tal relación. El hecho de que tú te levantes tempranísimo en la mañana y te pongas a ver todos los gráficos y coloques al día 10 transacciones, no te garantiza que al finalizar el mes tú tengas mayores beneficios que un trader que simplemente ve el gráfico una vez al día o una vez cada dos días, o simplemente no hizo nada, solo esperó una oportunidad y la tomó a mediados de mes y con eso fue suficiente. Realmente es un problema, porque si tú te levantas en la mañana y no tienes un plan de acción de lo que vas a hacer, ya empezaste mal. Y si te levantas y prendes tu ordenador, abres tu MetaTrader y en menos de una hora o dos horas ya tienes como 4 o 5 posibles transacciones, realmente estás siendo hiperactivo en el mercado. Y esto a largo plazo te puede resultar perjudicial. Porque cuando un trader o un buen analista va a colocar una transacción, esa transacción ya la tiene observada desde mucho tiempo atrás. Si yo estoy analizando un gráfico, yo espero que en aproximadamente 5 días o en 2 semanas el mercado adopte cierta forma y entonces voy ahora sí a buscar la oportunidad de entrada. De hecho, yo tengo una transacción que estoy esperando en dólar peso mexicano y me va a tomar 10 meses en que esa transacción se desarrolle. Tengo una figura, estoy esperando a que se cumpla y realmente falta mucho tiempo, 10 meses, un año. Pero cuando se dé esa transacción, yo ya la tengo planeada con mucho tiempo de antelación. Igual, te digo, te va a resultar más beneficioso. Obviamente que si comienzas es bueno que estés viendo los gráficos y que estés en demo, bueno, pues qué mejor. Porque tú puedes familiarizarte con los gráficos y es bueno. Pero si ya estás operando en real y es tu dinero el que está ahí, no te recomiendo para nada la hiperactividad. Recuerdo un libro de Nicolás Taleb, se llama El Cisne Negro, en el que dice que él siempre consideró el ocio como un activo. Y realmente para nosotros los especuladores o nosotros los analistas o nosotros los traders, ser ocioso puede ser realmente un activo. Que tú sencillamente tienes ahí tus planes a mediano o a largo plazo y sencillamente vas programando. Cuando encuentras una oportunidad y dices, bueno, esta oportunidad es buena, pero se va a cumplir a lo mejor en dos semanas o a lo mejor en dos días o en, qué sé yo, 10 meses. Normalmente un buen analista no revisa gráficos y de pronto, mágicamente, wow, aquí está la oportunidad, tengo que entrar ya. Eso realmente no es nada recomendable. Y bueno, pues es un tema del que quise hablar, porque yo normalmente estoy mucho tiempo frente a la computadora, pero no estoy todo el tiempo viendo gráficos. Por ejemplo, yo me levanto por la mañana, veo los gráficos, veo cómo va evolucionando todo. A veces no hay nada que llame la atención, apago la computadora o me dedico a hacer otras cosas. A mí me gusta mucho la lectura, me gusta mucho escribir, pronto voy a escribir un libro y lo voy a estar publicando. Nada que ver con el trading, pero bueno, es una pasión, es un hobby que yo tengo. Y puedo hacer eso, puedo practicar violín, puedo salir a pasear. ¿Por qué? Porque mi estilo de trading me lo permite, es un estilo de trading muy relajado. No coloco 10, 15 transacciones al día. Sencillamente espero la transacción adecuada y lo demás no me interesa. Puede haber oportunidades que surjan y a lo mejor son oportunidades para dentro de un día o a lo mejor dos días. Normalmente ustedes se darán cuenta que en las ideas de trading yo no les digo ya la oportunidad es ahora, entren. Ven, normalmente les muestro el panorama y les digo, bueno, si esto llegara a desarrollarse de esta manera, vamos a actuar, vamos a hacer esto. Si se desarrolla de esta otra manera, significa esta otra cosa y vamos a actuar de esta otra forma. Y de esta manera es que tú puedes ir planeando, planeando. Y a futuro vas a tener una agenda muy completa de transacciones, vas a tener un buen ritmo de operaciones y no va a haber nada, digamos, hecho a las carreras. Y bueno, pues este es un video que quise grabar porque recordé esta frase y me pareció muy interesante para compartirla con ustedes. Es de Warren Buffett, la voy a repetir. Y bueno, me despido, tengan una excelente jornada bursátil y muy felices transacciones. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.